Bueno, y seguimos disfrutando de nuestra linda tarde aquí en vivo de los estudios de T5 Satelital y quiero mandarle un saludo grande a esas más de 2.000 localidades a la cual llega nuestra señal, la señal de este canal federal. Y como te dije al inicio del programa, hoy vamos a viajar bastante, así que prepárense porque ya estamos yendo rumbo a Buenos Aires, ya tenemos todo listo, ya estamos en comunicación, vía Zoom, con un músico, compositor, que ya desde niño componía, pianista, artista de música cristiana, Gabriel Lococo. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Gabriela. ¿Qué tal? Mucho gusto. Igualmente, contento de poder estar conversando con vos y de conocer un poco la propuesta que traen de este disco que ya vamos a estar presentando y también un poco de tu historia, que queremos profundizar y conocerte. Perfecto. Muchas gracias. Gabriel, ya de chiquitito comenzaste a componer relacionado al piano, ¿no? Contanos cómo nace la música en vos. Y empecé a los 7 años a estudiar piano. Mis padres me enviaron, vieron que me gustaba mucho la música. Mi papá era cantante de ópera y ya de chico me llevaban a los teatros y, bueno, tenía afinidad por el piano. Entonces, bueno, comencé la carrera estudiando piano clásico. Me recibí de profesor, después empecé a dar conciertos, siempre en la parte clásica, hasta que me empezó a apasionar mucho lo que era música aplicada a las imágenes. Música para cine, para publicidad, para novelas, para televisión. Así que, bueno, empecé un poco la carrera de composición, a perfeccionarme en distintos estilos también. Así que, bueno, un trayecto que me ha permitido disfrutar de esta carrera, que al principio no es fácil, pero tiene cosas muy lindas. Mucha dedicación y mucho trabajo, ¿no? Y algo ya, como lo diríamos, como que viene ya de familia. Si me decís que ya de tan pequeño y algo que seguramente se vivía en el día a día en tu hogar de niño. El disfrutar de la música. Sí, 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 totalmente. Desde chico, bueno, como te decía, mi papá cantaba ópera. Siempre se escuchaba música. Mi mamá con los discos. Le gustaba, bueno, distintos estilos de música. Así que yo ya jugando con la música de fondo, siempre me acompañó. Entonces, no fue difícil para ellos decidir mandarme a estudiar piano. Enviertas tú. Gabriel, y como recién citabas que te gustaba mucho la música con las imágenes, ¿no? Y esto de hacer jingles, de sé que hiciste música para documentales, para TV. Contame, ¿cómo es eso? ¿Cómo es componer para una obra, por ejemplo? ¿O comercialmente? Bueno, primero, obviamente, que cuando uno tiene que hacer un trabajo musical aplicado a algo, es muy importante la información que te brinde el director, el productor, de lo que quieren comunicar, el concepto de comunicación. Y ahí se va armando en función al estilo, que la música acompaña y, obviamente, siempre tiene que reforzar lo que se quiere comunicar. Así que es un desafío, es muy lindo porque es muy creativo y uno no se adapta a un solo estilo. Tienes que estar todo el tiempo buscando alternativas, nuevos sonidos y de acuerdo, obviamente, a lo que busque el proyecto. Exacto. Exacto. Y vamos a contarle a la gente que trabajaste en producciones para Argentina, obviamente, para Brasil, Uruguay, si no me equivoco. Y que también, como concertista de piano, estuviste también, nada más ni nada menos que, dando conciertos en el Teatro Colón, el Teatro General San Martín, la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el Café Tortón. O sea, varios lugares. Vendríamos a decir que sos uno de esos artistas de la hostia, como dirían los españoles. Gracias. No, la verdad que siempre me he dedicado, obviamente, que al comienzo mucho estudio, muchas horas de dedicación y acompañando con el estudio, iba haciendo presentaciones. Tuve la posibilidad ya hace muchos años de tocar en el Colón, que fue una experiencia increíble. Y después también en otros escenarios, otros teatros, que siempre es un privilegio que te den esa posibilidad, ¿no? Así que, y después como trabajo... Sí, perdón. No, totalmente iba a decir, me imagino, el estar... La primera vez, digo, después seguramente uno se va acostumbrando, pero digo, esa primera vez en ese marco imponente del Teatro Colón. Ojalá algún día puedas estar aquí en nuestro Teatro Vera. Me encantaría, me encantaría. Ojalá que vuelva, cuando pase todo esto de la pandemia y vuelva a la normalidad, podamos hacer presentaciones. Pero totalmente, va a llegar el momento en que vamos a poder nuevamente trabajar en forma... Sí. Claro. Salir a la calle, poder trabajar normalmente, poder hacer shows, presentaciones, conciertos. Así que ojalá se pueda dar alguna visita, algún recorrido por corrientes. Bueno, y contanos algo que también nos convoca hoy, Temas Unidos. Este disco conceptual, este disco que te convoca a vos, a Mark Slater de Inglaterra. Y contame un poquitito cómo se conforma esto, y sé que también tiene un fin benéfico. Sí, es un álbum que la verdad que es un proyecto muy lindo. Fuimos convocados por Sergio Bonacci La Palma, que es el director de Make Noise Network, que es un sello discográfico que está en California, en Los Ángeles. Y él nos convocó para justamente elegir temas que hayamos compuesto, tanto Mark como yo, en otras oportunidades, pero que no se hayan difundido, en cuanto requiere un trabajo discográfico. Entonces hicimos una curación de distintos temas orquestales, y muchos son de cine y de televisión, todos instrumentales. Y se conformó este álbum, que el principal objetivo es el concepto de que él, al ser un músico inglés, y yo un músico argentino, y a 39 años de la Guerra de Malvinas, hacer un homenaje a las víctimas, y hacer un trabajo por la paz, hacer un mensaje de que la paz y el diálogo, más allá de las diferencias, puede construir puentes, y que mejora a través de la música, a través del arte. Y junto con el fin benéfico, todo lo recaudado, la difusión del disco, va a ir Artistas por la Patagonia, que es un proyecto que se realizó justamente por toda la gente que ha sufrido los incendios en la Patagonia, entonces queríamos colaborar desde nuestro barco con el álbum. Sí, familias que perdieron muchísimo, ¿no? Con este último incendio forestal que se dio en la Patagonia. Bueno, la verdad que me encanta, aparte de esa fusión de pensar, ¿no?, un artista inglés, un artista argentino, y darle vuelta, y con un mensaje de paz, como vos dijiste, a 39 años de esa terrible, terrible guerra de Malvinas, donde tantos argentinos padecieron. Contanos un poco también de la imagen de la portada del disco. Bueno, la imagen de la portada es una imagen muy, muy artística, el contorno de las Islas Malvinas, y con imágenes que justamente hablan de la unión, ¿no?, manos unidas, una pareja dándose un beso. El artista es Oli, que es un gran artista que está ahora en Los Ángeles, amigo de la productora del sello y de Sergio, y ha participado en esta etapa. Si ves, la etapa no tiene ningún escrito, solo la imagen. Porque queríamos justamente generar ese concepto, ¿no? Y generar esa intriga también de qué se trata, ¿no? Así que, la verdad que quedó muy interesante. La verdad que me encantó, justamente, por eso quería que lo cuentes, porque me parecía también como muy digno de destacarlo, ¿no?, cómo está todo pensado. Y van a ser, creo, 30 minutos de música instrumental, ¿no? Son 30 minutos de música instrumental, son 10 temas, 5 temas de Marc y 5 temas míos, donde la idea, justamente, es hacer un viaje por la música de cine, la música instrumental, son todos temas originales. Y la idea que, justamente, acompañe tanto el concepto de escucharlo, de llevar un momento de paz, de inspiración. Así que yo creo que cuando lo escuchen les va a gustar mucho. Qué bueno, bueno. Y, la verdad, el privilegio de estar con Marc, perdóname, ¿no?, que él grabó también con la Sinfónica de Londres, en el estudio Abbey Road. Mirá vos. Tan famoso, donde grababan los Beatles. Así que, la verdad que es un álbum que quedó muy, muy lindo. Bueno, fantástico. La verdad que, contanos, porque creo que ya está disponible en todas las plataformas, ¿no?, para que la gente lo pueda comprar. Y siempre recordando que eso va con un destino benéfico. Exacto. Sí, está en todas las plataformas digitales. También lo pueden escuchar en Bandcamp, en Spotify, en Apple Music. En todas las plataformas que les guste a los usuarios poder escucharlo. Y buenísimo si lo pueden descargar. Totalmente. Y te quiero compartir con la gente algo que me llegó, recién un mensajito, por eso tengo el teléfono en la mano, porque acabas de ganar la nominación que tenías en la Academia Music Awards. Contanos eso. Sí, hace una semana me llegó el mensaje, la verdad muy contento. Es Academia Music Awards, es un premio que dan en Hollywood, en Los Ángeles. Como yo anteriormente había grabado Tiempos de Piano, es un álbum también con temas originales, instrumentales. Y bueno, me dieron la grata noticia que salí ganador de Mejor Álbum Instrumental. Qué bueno. Así que, una felicidad. Pero me imagino, esto fue ahora en mayo, ¿no? Del 2021. Ahora. Hace un par de días. Hace un par de días. Me invitaron. La ceremonia hasta el 2019 fue presencial, iban, obviamente, artistas muy importantes, de distintos géneros. Vamos a ver si el año que viene, que sería la ceremonia, se hace presencial o también la siguen haciendo virtual. Y en julio estoy viajando, si yo lo permite, a México, con la nominación de otro disco que fueron con la música de las novelas bíblicas de Moisés y los 10 mandamientos, Jesús, La Tierra Prometida, obras compuestas por Daniel Figueiredo, que es un gran compositor brasileño. Y bueno, se presentó el álbum para postularse como Mejor Álbum Instrumental. Y bueno, quedamos nominados a los premios ARPA, que es un premio muy importante, muy lindo, así que se va a realizar en la Ciudad de México. Si lo permite, vamos a estar lleno de julio. Qué bueno, Gabriel, qué lindo. Cuántos acontecimientos importantes a pesar de todo lo que estamos viviendo, ¿no? Viste, como también sale la luz. Y quiero que al regreso de México, porque seguramente ya se va a poder viajar, pongámonos en positivo, quiero que volvamos a conversar y que nos cuentes sobre ese viaje y sobre seguramente ese fabuloso evento. La verdad que un gusto conocerte en vivo, podríamos decir, porque esto es prácticamente en vivo. Yo siento como que estuvieras acá en nuestro living. La verdad que un gusto, muy lindo poder haber compartido esta charla con vos. Y bueno, les deseamos todo lo mejor con esta gran propuesta y que la gente se sume a adquirir este disco que, en definitiva, los fondos van para gente que realmente lo está necesitando en este momento. Muchas gracias, Gabriela. Muchas gracias por este espacio, por la nota. Les mando un gran saludo a todos los televidentes. Y bueno, esperemos vernos pronto con lindas noticias. Esperemos que así sea y vamos a cerrar esta nota viendo el video y escuchando un poquito de tu arte. ¿Te parece? Dale, muchas gracias. Hasta la próxima. Un beso grande. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!